Mi amor, te deseaba mucho. Y yo también. Espera. ¿Qué pasa? Tu esposo. ¿Cómo que mi esposo? ¿Otra vez? Ya te dije que mi esposo está trabajando. Deja esta frustración que tienes en tu mente. Tu esposo está ahí. No hay nadie. Mi esposo salió a trabajar, ¿sí? Mejor vamos a seguir disfrutando. Es tu esposo, si quieres. Mira. ¿Dónde? ¿Dónde está? No hay nadie. Estaba ahí parado, yo no fui. Alex, tienes que dejar esos nervios. Porque está bien, yo soy una mujer casada, comprometida. Pero mi esposo no va a venir. Mi esposo cada vez que sale de la casa, llega tarde. Mira, estoy 100% seguro que lo vi parado ahí, enfrente, en la puerta. Lo vi y nos estaba mirando. ¿No será el miedo? No, ningún miedo. Estoy seguro que lo vi ahí. ¿Sabes qué? Ven, te voy a demostrar de una muy buena vez que mi esposo no está aquí porque está trabajando. Para ver si así te puedes concentrar y continuar en lo que estábamos. Anda, ven. Yo sé que estás ahí. Ábrate. ¿Lo ves? Ven, sal. No hay nadie. Todo es producto de tu imaginación. Yo no sabía que esto iba a ser tan difícil para ti. No, pero extraño, me parece muy extraño porque yo vi cómo me clavó la mirada fijamente, a los ojos me miró. Y duró un rato aquí parado. No entiendo nada. Lo que tú no entiendes es que los nervios hacen este tipo de cosas. O sea, tú ves cosas donde no la hay. Mi esposa está trabajando. Ya te dije. Pero no sé qué me pasa porque yo sí quiero estar contigo y... Pero, no sé, lo vi y entonces al parecer estoy alucinando, no sé. Pero tiene que entenderme porque esta es su casa. Él puede venir en cualquier momento y todo eso. Te dije que él no va a venir. Y si yo te digo que él no va a venir en todo este rato, tú tienes que creerme, amigo Fermi. Además, yo creo que contigo me confundí. Tú no eres como el chico adecuado para yo montarle el cuerno a mi esposo. No, no. Tú eres muy frustrado y ves cosas donde no la hay. Mira, ya, olvida eso. Claro que sí, que soy el chico indicado. Eso solo fue... Ya, mi pensamiento, me equivoqué y ya, solo fue eso. Pero sí, sí que quiero estar contigo. Ah, bueno, pues yo te voy a ayudar para que tú te puedas hacer relajar y podamos continuar en lo que está. Ahora sí. Para ser mi hija. Uh-huh. 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 Wow, pero nunca pensé que mi esposa me podría engañar con mi mejor amiga Pero, ¿por qué? No veo cuál es el motivo Dios mío, ¿qué es lo que estoy pagando? Dime, vaya Dime, ¿qué ha pasado con la hora? ¿No se te iba a casar el siguiente mes? ¿Por qué es el dolor de mi suegra? ¿A ver qué es el dolor de mi suegra? ¿Qué quieres hacer con la suegra cuando se te casara? Bueno, pues, a lo mejor en eso lo más te pueda Porque ya yo quiero vivir contigo Y quiero que nos demos y disfrutemos de todo lo que quieres Porque ahí no te mereces el momento de nada Así es, no te cuides Es que tú llevas una semana y lo único que más fue casada Y en dos días, me lloro ya Dios mío Tan impresionado que estaba Pero ya veo Que no va a haber boda entre nosotros dos Dame paciencia, señor Jesús No puedo fracasar por todo el tonto Mi jefe Yo vine a comunicarle que el coronel tiene una reunión mañana Sí, está bien ¿Y ese ánimo? ¿Por qué usted está así? ¿Pasó algo? Sí, lo que pasa es que Vine a mi casa a buscar algo Y encontré a mi esposa con otro hombre Pero usted no le hizo nada, ¿verdad que no? Mira, ya que tú lo dices Creo que voy a hacer algo No, 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 no Jefe, piense bien las cosas No actúe de esa manera Tranquilo Es mejor analizar la cosa con la cabeza fría Es mejor planear algo ¿Qué voy a planear? Dime, me están engañando No sé de qué hacer Dios mío, pero es que la cosa no se puede actuar así Hay que pensarlo con calma Y con la mente fría Lo peor de todo Es con mi mejor amigo que me está engañando Ay, sí es triste Lo escuché hablando De mi boda Y que precisamente Le iba a ofrecer matrimonio A mi esposa hoy Mira con la sorpresa que me encuentro Ay, jefe, pero No sé, mira Yo lo puedo ayudar en lo que sea Pero que no sea nada malo Usted diga Yo estoy disponible aquí Bueno, sí Pensándolo bien Tenemos que hacer algo ¿Tú me puedes ayudar? Claro que sí Para lo que sea estoy aquí Para eso somos compañeros Vamos De camino te explico Vale, vale Jefe, mire Ya que estamos cerca de mi casa ¿Por qué no vamos allá Y platicamos bien las cosas? Y así le brindo una tacita de café ¿Qué dice? Claro que sí Venga, vamos Está bien, vamos Mi mamá Ya me tengo que ir Ay, pero no te vayas Es que Ahora recuerdo Que tengo una reunión Con mi mejor amigo Tu futuro esposo Ay ¿En serio? ¿Y qué? ¿Qué van a hablar? ¿De qué es la reunión? Bueno, tú sabes que Él me tiene mucha confianza Yo voy a tratar De adelantar el proceso Porque Ya quiero que esa boda Se dé Para que no quedemos Con todo Ah, bueno Pero ve bien juicioso Y deja de estar Con esos pensamientos En la cabeza Porque ahí sí Que mi marido Se puede dar cuenta De que tú y yo Estamos jugándole sucio Claro Yo se disimula muy bien Le voy a decir Que estás Muy emocionada Enamorada Y que no es la hora Para casarse Para que Te pidas matrimonio Muy pronto Así es Amor Bebondón Yo aquí te espero Le quedó muy bueno El cafecito Gracias Jefe ¿Y qué usted piensa Con la situación? Bueno Ahora mismo No tengo nada en mente Porque No sé Cómo Cómo le haría Para hacerle algo A mi esposa Bueno jefe Yo le voy a decir la verdad Usted es un buen policía Que siempre ha dedicado Su trabajo Y su empeño En el pueblo Y el pueblo lo quiere Y usted No se merece Una persona así como ella Además Ella es la que está Perdiendo a ti Porque usted es un buen hombre Y yo siempre se lo he dicho Siempre humilde El pueblo lo quiere Usted sabe Porque usted se ha dedicado Cada día a su trabajo Sí Muchas gracias por esa palabra No, no hay de qué Yo simplemente estoy diciendo La verdad Yo la verdad No entiendo Cómo Ella me hace esto ¿Por qué? No entiendo Ni yo lo entiendo Porque usted es un buen hombre Va a perderlo más Por lo menos Pero bueno ¿Qué usted piensa así? Bueno, mira Pensando algunas cosas Sabe que ella Siempre me hace lado contigo Y piensa que Tú y yo tenemos algo Sí, nunca he entendido Por qué ella lo cela con usted Si usted es un hombre Repetuoso Que siempre está dedicado A ella Y a su trabajo No entiendo Cuáles son sus celos Yo creo que Yo creo que Esa sería una buena parte Para empezar a darle sumedecido Yo creo que deberíamos actuar Como que estamos haciendo Lo mismo que ella Me parece una buena idea Bueno, entonces Eso es lo que tenemos que hacer Claro A ver qué se siente Pero en realidad No le vamos a hacer nada No Simplemente que ella crea Claro Pagarle con la misma moneda Gracias por apoyarme siempre Con permiso Perdón si los interrumpo Si quieren me voy No, no No está bien No pasa nada Bueno jefe Yo lo dejo aquí Para que ustedes hablen mejor Voy a la cocina ¿Sí? Ok Muchas gracias por el café De nada Siéntate ¿Cómo está? Bien Bien, gracias a Dios Qué bueno ¿Y por qué aquí En esta casa? Ah, lo que pasa es que Venía de camino Y me encontré Con Isamar Y me ofreció un café Aquí en su casa Por eso te llamé Que viniera aquí Que no fuera la mía Bueno El motivo por el cual Quería reunirme contigo Es porque Mira, está pasando algo No quiero saber Bueno, aunque quizás No es de mi interés Pero yo soy tu mejor amigo Y seguro que sí ¿Por qué es que no le he pedido Matrimonio a tu esposa? O a tu futura esposa Mira, ya estás hablando con ella No ves la hora En que tú le pides matrimonio Incluso Ella piensa Como que tú no estás enamorado de ella Entonces Yo vengo a aconsejarte Que le pida matrimonio Lo más pronto posible Porque Puede venir otro Por ahí también O quizás ella Se puede decepcionar Digo yo No, tú tranquilo Mira Si esa era tu preocupación Ya Hoy eso se acaba ¿En serio? Sí Precisamente Tengo el anillo aquí Que quiero Hoy mismo Ir a Pedirle matrimonio Por eso También quise comentártelo a ti Como tú eres mi mejor amigo Pero quiero que Me guardes el secreto Hasta que se te dé la situación Claro Mira De mi boca no sale nada Y me alegra mucho También te aconsejo Que Que sí que lo haga Porque es una muy buena mujer Y no va a encontrar una como ella Así En toda esta zona Así que te recomiendo Que lo hagas Sin pensarlo Sí Ya mismo Lo voy a hacer Cuando vaya a mi casa Bueno hermano La inquietud mía Era esa Por tu bienestar Y bienestar de tu familia Y todo eso Entonces Yo supongo que tú estás En servicio Sí Bueno pues te voy a dejar Entonces Solamente era eso Que quería saber Ok Muchas gracias por tu consejo Gracias Me alegro muchísimo Que tome esa decisión Nos vemos Bye Ah Alex Ajá Mira Te quiero decir que Como hoy es el gran día Yo quiero que mi mejor amigo También esté presente Está bien Para mí sería un honor Estar contigo en ese momento Bueno Entonces Yo te llamo Para que vayas Tú sabes Claro Yo voy a estar en mi casa Tú me llamas Y yo te caigo Ok Gracias Nos vemos Pase vecina Mi amor No te esperaba Y eso tan pronto ¿Qué pasó? ¿Hablaste con mi prometido? Sí Me reuní con él Y te traje dos noticias Una mala Y una buena Aunque la mala No es de mucha importancia A ver ¿Cuál es la mala? Mira Ese Es tu prometido Y está con Isamar En su casa Muy encaramelada No Pero este Si es mucho Descarado Míralo Como está Así es Pero eso no tiene importancia Déjame decirte La buena noticia Claro que no tiene importancia Pero tampoco me gustaría Que la furufa esa Se quede con todo Lo que es mío Ella no se va a quedar Con eso Porque la buena noticia Es que Le pregunté Sobre que Cómo iba la boda Y me dijo que Hoy Te iba a pedir matrimonio Así es Incluso me mostró El anillo Y muy bonito Por cierto Ay qué bueno Al fin Me voy a poder casar Escóndete Escóndete Mi amor Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué haces con esto aquí? Tranquila mi amor No vayas a empezar a pelear Ella Fue la ¿Cómo Alex? Iba pasando por la casa Y vi que llegaste Así que Me apresuré Porque no me quiero perder La sorpresa Ah pero mira que bueno Ya que Alex lo mencionó Mi amor ¿Sí? Hoy te tengo Una sorpresa ¿Y qué será mi amor? Por eso vine con ella Porque ella también Me ayudó A prepararla Bueno No me hace para nada Mucha gracia Que Estés compartiendo Nuestras cosas Con Isamari Pero bueno A ver Dime ¿Ya me vas a pedir matrimonio Al fin? No vayas tan rápido Mi amor Primero Vamos a la habitación Y allá te muestro La sorpresa ¿A la habitación? Sí, sí Seguro que te va a encantar Bueno Está bien Vamos Vamos Acompáñame Sí ¿Y dónde está la sorpresa? Yo no veo nada La sorpresa La sorpresa que te tengo Es la sorpresa Que tú Todo el tiempo Estabas esperando Ah, sí Pues A ver Tarán Sí, acepto Acepto Cierra los ojos ¿Te casarías conmigo? Claro ¿De qué va todo esto, Kelvin? Traes a esta a mi casa Y encima le pides matrimonio Delante de mí Cuando yo siempre he querido Casarme contigo ¿Qué te pasa? ¿Acaso no tienes sentimientos? ¿Eso piensas? ¿Es una broma esto, amigo? No No, no es una broma Tú no puedes hablar de sentimientos ¿Ah, no? No Pues yo sí puedo hablar de sentimientos Porque yo a ti no te falto Como tú me estás faltando a mí ¡Mira lo que haces! Ah, tú nunca me has faltado a mí No Mira hacia allá Entonces, ¿qué es todo eso? Explícame Cuéntame Tú, Alex Con mi mejor amigo En mi propia casa Una casa que iba a ser tuya Yo te lo puedo explicar No lo que tú piensas, mi amor Todo es producto de tu imaginación Eh... Sí Alex me estaba dando Un masaje en el pecho Porque es que Me estaba asfixiando Sí Bonita pose de dar masaje, ¿verdad? ¿Y por qué se ponen tan nerviosos? ¿Por qué respiran así? No, yo no estoy nerviosa No ¿Acaso creen que soy tonto? Díganme Yo los vi Y no una vez Dos veces El mismo día Descarados los dos ¿Por qué no se fueron a un motel? Yo no sé A otra parte Lejos de aquí No, en mi casa Te dije Te dije que lo había visto Tú cállate Que todo esto es tu culpa Eres más bobo que este ¿Mi culpa? Sí Tu culpa Y ya veo que yo aquí no tengo nada que ver Ni que buscar Ya Te puedes casar con ella Y espero que te vaya bien Y tú Ni creas que me voy a ir contigo Permiso Amigo ¿Qué esperas? Ella fue la que me involucró a mí en esto Yo no quería hacerlo Yo no quería hacerlo Tú sabes que tú y yo somos amigos desde muy pequeños Y todo eso Yo no te fallaría a ti nunca No, pero me fallaste Estoy bien por ti Sigue su camino Por favor Amiga Gracias por acompañarme en todo esto La verdad que necesitamos hacer algo con ellos dos No te preocupes Te fue la mejor decisión Te diste cuenta Que somos una galea de la fe Y tú te me dices algo mejor ya Gracias Y bueno Vamos al trabajo